hola qué tal estáis espero que muy bien hoy traigo una decoración de uñas de los pies con flores antes de comenzar el diseño he aplicado una base transparente para así no manchar la uña y ahora sí con un puntero algo del pístilo de la flor y sus pétalos como voy a hacer dos flores he dejado el hueco para que me quepa con cinco pétalos en la segunda flor también ahora con un pincel juntamos el final del pétalo con el pístilo empiezo a hacer la segunda flor un poquito más pequeña e igualmente junto el pétalo con el pístilo con el pincel ahora con el mismo pincel este es de 7 milímetros hago las hojas bueno estoy utilizando estas pinturas acrílicas y he sacado la mezcla de un rosa para aplicarlo al final del pétalo en cada uno de ellos si tienes un punto de apoyo con el dedo meñique mucho mejor vamos ahora con los pétalos más chiquititos e igualmente cogemos un punto de apoyo y lanzamos unas líneas más pequeñitas yo voy a aplicarle estas perlitas en el pístilo en color amarillo he aplicado base de brillo secante y a continuación las perlitas con ayuda de un lápiz e igualmente con las florros pequeña con el puntero unos puntitos para decorar y esmalte de brillo secante espero que os haya gustado y si es así darle un like suscríbete y da a la campanita para así recibir las notificaciones nuevas de nuevos diseños de uñas aquí dejo este otro vídeo